qué tal amigos profe nacho con un vídeo más acerca de pues la sucesión presidencial que está teniendo la mayor atención porque ineditamente pues dos mujeres compitiendo aunque ya en movimiento naranja tienen tres candidatas posibles así que tal vez marcelo ebrard se ha invitado y sería todavía más inédito que tres mujeres buscaran la presidencia por méxico en el dos mil veinticuatro bueno una vez por cierto senadora de movimiento los tres diputadas y la otra es patricia mercado que ya ha sido candidata así que vamos a ver qué pasa por lo pronto la guerra sucia en medios es está intensificándose cada vez más cosas salen la señora claudia shaman la van a seguir echando la culpa de la línea 12 del metro del accidente que hubo aunque el responsable verdadero ese es marcelo ebrard no no la construyó claudia la construyó marcelo y se demostró que utilizaron materiales de baja calidad los constructores que fueron supervisados pues en el momento en que marcelo hay que recordar que marcelo se exilió en francia durante muchos tiempos no recuerdo cuántos años porque estaba pendiente ese problema de la línea 12 que ya no sucedió en en su periodo que gobernó la capital sino sucedió cuando estaba mancera que era pues del prd o sigue siendo el prd el senador mancera bueno entonces a xochitl la traen casi todos los días por la promesa que hizo ella que si no cumplía con sus tres años de mandato en la delegación miguel hidalgo donaría su casa al colegio y josales ya no de esa colonia después no de la delegación miguel hidalgo y pues en marzo se retiró de la delegación seis meses antes para ir de candidata por el senado y pues tuvo que hacer muchas faramayas para decir que cumplió y una de ellas pues que no cumplió fue que vendió su casa muy en secreto después se supo que se la había vendido a la diputada gómez del campo sobrina de de felipe calderón y de margarita zavala en siete millones de pesos pero resulta que en la declaración de la dicha diputada gómez del campo no está en su declaración pues ahí empiezan a hacerse las cosas turbias y luego ella seguía utilizando el domicilio de la casa del pedregal en la que dice que ya no vivía que la había vendido entonces prometió ayudar con becas a los salesianos no hay respuesta a los salesianos si eso sucedió o esté sucediendo todavía y pues tiene otro problema con la compra de otra casa a dos minutos de donde está esa que tiene problemas de permisos de construcción que no se han concedido por el uso de suelo entonces no la tiene fácil xochitl así como la ve hace hace unos días declaró también que ella había ayudado cuando estuvo con con fox a más de 100 mil niños indígenas con becas de su propia bolsa en una fundación que tenía hay que recordar la señora gálvez que las fundaciones trabajan con donativos de personas de particulares y de empresas no con dinero de su bolsa y que ese dinero que llegan las empresas lo descuentan impuestos o sea por ejemplo voy a un ejemplo conocido es el teletón si yo de mi bolsa le dono el teletón mil pesos es de mi bolsa yo voy a dejar de gastar mil pesos en las cosas de mi gasto corriente si una empresa me quiere apantallar y dice yo le doy un millón de pesos ellos van a descontar lo de los impuestos que pagan un millón de pesos con el donativo fiscal entonces que no se haga mucho ruido los que donan mucho dinero porque realmente lo que está haciendo el gobierno es recibir menos impuestos y los que donan al teletón y a otras causas muchas 100 pesos 200 pesos 500 mil son más valiosos porque salen de su gasto corriente normal entonces la señora sácil no tiene experiencia se le nota y está cometiendo muchos errores y yo creo que nada está escrito en piedra todo está escrito en hielo pueden cambiar las cosas de aquí a al 2 de junio del 24 inclusive sácil puede ser cambiada por otra persona incluso claudia chemban que no se sienta tan seguro porque ahorita la acusan de judía pues es racismo que tiene que ser judía que sea católica que sea protestante que sea hermana de la caridad pues es eso son opciones personales no debemos discriminar a la gente en méxico y por su religión su apariencia su estado social ni por sus debilidades físicas o menos capacidades físicas así que pero puede salir algo pues no podemos no decimos que no y quién entraría el quite pues el tercer lugar porque ya de verdad ya está fuera de morena aunque él diga que no pero está afuera pues noroña la sorpresa ni siquiera augusto ni murreal ni velasco moroña moroña sería el candidato del 4 ustedes de morena aunque le hayan entregado el bastón a claudia eso es un asunto social y emocional pero no es efectivo en la constitución para nada no le dio el poder le dio algo simbólico así que amigos estén preparados para las sorpresas para la guerra sucia para que les diga no todo lo que escuchen es verdad inclusive chéquenme a mí si yo les digo la verdad o no para tener más seguridad en nuestra actual análisis de este que está pasando yo les deseo que tengan feliz día vamos a la mitad de la semana mañana no es marzo pero ya casi se acaba el día y que tengan una feliz estancia que su vida sea emocionalmente tranquila y que también sea físicamente mejor y también espiritualmente sigan mejorando así que hasta luego hay